La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. Hola, soy el Dr. Fibio. Hoy vamos a hablar de nuestros servicios de investigación. De acuerdo al Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología, se identifica que Morelos tiene un valor especial. Aquí hay más de 2.000 investigadores, 40 centros de investigación e instituciones de educación superior. Que realizan investigación básica y aplicada en más de 250 laboratorios. Brindamos servicios científicos y tecnológicos en diferentes áreas del conocimiento, como biotecnología, física aplicada, energías renovables, tecnología del agua, farmacia y biofarmacia. Por eso, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos ha enfocado su política pública en el fortalecimiento de capacidades de investigación y formación de recursos humanos. La investigación y desarrollo para la industria y el fomento de la transferencia tecnológica. Todo esto se traduce en que los jóvenes tienen hoy más oportunidades de estudiar a nivel profesional o técnico en instituciones ubicadas en nuestro estado. Morelos es semillero de investigadores, cuya trayectoria tiene presencia en proyectos innovadores de carácter mundial. ¡Tú puedes ser uno de ellos!